Hola de nuevo una vez más un unboxing de Inargeek en pandemia hace tiempo que no subí un vídeo pero ya era ahora y esta vez es de un nintendo switch totalmente nuevo ya sé posiblemente salga pronto el switch pro pero al fin pude conseguir uno hace poco conseguí esto un 310 he sacado muchos juegos aquí muy muy chido pero esta vez es una consola nueva en lo que se puede vamos a abrirla porque queremos saber qué tiene adentro y poder jugar juegos y vamos a ver qué es lo que tiene adentro aquí te dice conéctalo configura lo y demás cosas vamos a ver aquí están los joy-con casi no pesan nada vamos a sacarlos aquí está qué bonito la textura es mate aquí están los botones wow es la primera vez que topó un un joy-con o una switch para el caso nunca había tenido una consola de nintendo la primera consola que tenga nintendo es una portátil que es la 310 que se fue hace unos meses vamos a dejar esto aquí a un lado este es prácticamente más grande que el 310 xl este es un xl miren qué bonito están los botones de volumen encendido esto es como para que no se caliente debe ser la rejilla de ventilación la conexión de audífonos para meter juegos que eso vamos a ver cómo como meterle jueguitos aquí donde se conectan los joy-con la parte trasera donde tenemos el vamos a ver cómo sale el dock bueno ya veré cómo sacar el dock está la conexión usb c para carga y para el dock vamos a dejarlo a un lado saquemos esta caja no hay nada más manuales este es el cable hdmi no puede hacer falta para conectarlo eso lo veremos cuando lo conectemos a la tele el cargador este es de un cable directo a micro usb desde unos 15 volts si no me equivoco aquí viene el joy con grip donde aquí podemos insertar para que lo tengamos como si fuera un gamepad ahí está muy bonito no tiene carga solamente sirve para jugar tienes que cargarlo conectándolo a tu switch estos accesorios que son para poder utilizarlos en caso de que quieras estar jugando un juego multijugador puedes prestar uno y aquí tienes los botoncitos ah y aquí tiene para que lo bloquees tienes que desbloquearlo para sacarlo vamos a dejarlo a un lado y por último ya no hay más en la caja tenemos la base para conectarlo a la televisión y para carga aquí está aquí está ahí está la conexión adentro aquí lo podemos abrir vamos a ver dónde se abre creo que es por aquí listo ahí se abre aquí conectas tu hdmi lo serás por aquí un usb y aquí el cargador y acá puedes conectar otro usb como para conectar nuevos controles que eso lo vamos a ver y para este caso compré cuatro jueguitos para empezar esos cuatro jueguitos pero primero vamos a prender la switch veamos hay que apretar el botón de release aquí y sale y ahora vamos a intentarlo con cuidado ahí y del otro lado también listo ahí está nuestra switch vamos a prenderla creo que no listo ya está prendiendo y pueden ir mirando la luz y mi nuevo iphone con el que estoy grabando vamos a apagar la luz vamos a apagar la luz para que se pueda ver aquí toca wow la pantalla se ve más bonita de lo que pensé para hacer una pantalla de 720p y aquí tengo que configurarla con la red con mi cuenta la verdad para mí que era un poquito más pesado es un poquito más pesado que un celular pero tampoco es tan incómodo está muy bien bueno voy a configurar y pronto regresaré para enseñarles bueno ya la configure ahora vamos a conectar los controles tenemos el lock tenemos el lock tenemos el lock y veamos como ah se alinea listo lock tenemos nuestros controles y acá abajo es donde está el lock que está un poco complicado de sacar ahí está y ahí tenemos el acceso para micro SD que voy a instalarle pronto vamos a abrir para el cartuchito y vamos a sacar un juego aquí está vamos a sacar el Bredos Wild obviamente indispensable y veamos si es así no al revés listo y ahí lo detectó inmediatamente vamos a dejarlo aquí para que lo puedan ver vamos a darle zoom ahí está y vamos a usar los controles y va a iniciar el juego ya le está empezando el juego está en español el baño latino por lo que puede escuchar despierta link ahí está lo voy a acercar para que lo vean qué hermoso se ve ahorita aquí en Tabasco es mucho calor así que no estaría mal estar dentro de un agua en una alberca porque la playa no no vayan amigos por favor no cometan ese error hay mucho codito de vida tenemos que salir adelante bueno bueno esto no es un let's play es para que vean cómo funciona solamente nos queda probar el cargador vamos a quitar el zoom listo prendamos otra vez nuestro foquito para que nos veamos más nuestro cable tendrá como un metro como un metro más o menos de largo este cable lo conectamos aquí abajo recuerden que es usb c así que no importa en qué dirección lo pone cualquiera va a funcionar lo conectamos y ya está batería 62% ahí está cargando ya lo pueden cargar así obviamente tienen que tenerlo en manos para estar jugándolo o conseguir un dock próximamente tendré un dock y una base que también les voy a hacer un video pero por ahora lo tendré así o lo cargan directo aquí vamos a sacarlo abrimos acá metemos el cable aquí listo por aquí pueden pasar sus cables para organizarlos lo dejamos así con mucho cuidado lo podemos deslizar obviamente recomiendan tener los joycon puestos para quitarlo le quitamos el seguro y al mismo tiempo apretamos este de acá y ahí sale lo regresamos a su lugar clic quitamos el seguro siempre pueden quitar el seguro apretamos el botón de acá el botoncito y ahí sale metemos el otro escuchamos y ahora lo metemos con mucho cuidado para no rayar la pantalla ahí pueden ver que se apaga la pantalla para empezar la carga y aquí ya lo conectamos a una televisión por ahora no lo explico en ninguna televisión pero ya lo voy a hacer la prueba y voy a hacer la prueba con el abito para jugar con un controlcito que aquí tengo mi control de playstation 4 estoy muy acostumbrado a estos controles y con esto puedo utilizar por ejemplo este y este al mismo tiempo para jugar en smash para jugar mario kart este vamos a verlo sencillo ya lo tengo configurado y actualizado solamente es de conectar a un puerto usb de aquí listo prendemos nuestro play y ahí ya detectó está conectado de hecho obviamente no podemos verlo porque está no tenemos una televisión para verlo pero así podríamos jugar con este control utilizando todas las funciones del giroscopio y la vibración en un switch por ahora es todo espero les haya gustado este unboxing y primera impresión de este bonito switch pronto les tendré más vídeos acerca del switch que me ha parecido después de unos cuatro años de que salió aproximadamente y a punto de salir el switch pro pero yo tengo al fin mi switch normal con todos estos juegos que me dan muchas horas de juego recuerden cuídense usen cubrebocas y mantengan su sana distancia nos vemos la próxima denle like suscríbanse ponen la campanita bye adiós